Inmediato hacer nuestro contacto de todos los lunes en vivo y directo con el estado Zulia y nuestra compañera Fabiola Yaquinto. Buenos días Fabiola, cuéntanos cómo amanece... Muy buenos días, nosotros amanecemos en el estado Zulia con información del tiempo y es que en el sur del lago se registran emergencias nuevamente por las inundaciones. Al menos unas 220 familias resultaron afectadas en el municipio Francisco Javier Pulgar, por lo que ya fueron activados autoridades de protección civil, bomberos y también funcionarios militares quienes están desplegados para atender a estas personas que resultaron afectadas por las inundaciones generadas por el desbordamiento del río Chama y una fractura en uno de sus muros de contención. Es importante destacar que unas 1700 hectáreas productivas, tanto de ganadería como de agricultura, se vieron afectadas y se encuentran bajo el agua. Ya las autoridades se encuentran desplegando jornadas de vacunación para evitar la propagación de enfermedades y hasta ahora no han sido habilitados refugios, sin embargo, las personas han sido trasladadas y evacuadas a hogares de otros familiares. Hasta ahora las autoridades se encuentran desplegadas atendiendo esta situación y los vecinos y habitantes de estas zonas afectadas exigen al gobierno nacional la aplicación de medidas para iniciar lo que es el dragago de los ríos y así evitar continuar padeciendo por las inundaciones. De este tema pasamos a materia de comunidad y es que habitantes del sector La Limpia denunciaron que luego de una jornada de mercal efectuada como parte de lo que es la feria navideña bicentenaria luego de esta jornada emprendida fueron dejados miles de desechos sólidos en plenas vía pública montañas de basura y de desechos fueron dejados. Esto impidió el paso de peatones por lo que los habitantes exigieron que las autoridades del gobierno nacional encargadas de estas jornadas de mercal realicen jornadas de limpieza pues esto perjudica a las personas. Desde allí ellos expresaron lo siguiente. Debería de venir el aseo a recoger todo eso porque es horrible. Estoy sorprendida, sí, estoy sorprendidísima. Cuando me fui no dejé esto, sí, pero estoy súper sorprendida. Un verdadero desastre dentro de este ámbito territorial. No es posible que se haga ese tipo de mercado y que de este deterioro en el espacio. Y desde el estado de Zulia nos vamos a los estados Lara y Anzuate y con nuestras compañeras Lirio Pérez y Mara Gabriela Rondón. Ellas desde allí nos tienen información.